Aprende los sentimientos en inglés es un asunto muy importante. Si lo piensas, muchas de las conversaciones que tenemos en la vida cotidiana son alrededor de nuestros sentimientos, cómo sentimos en este momento, cómo sentimos en un momento en el pasado y cómo se siente la persona con quien estamos hablando. Hoy vas a aprender los sentimientos y cómo crecer tu vocabulario sobre ellos. Para tener un vocabulario un poco más amplio. Ok, arrancando. Antes que nada, quiero que intentes en los comentarios a decirme cómo se siente ella. Vamos a llamarle Susana. Susana acaba de escuchar una broma graciosa. ¿Cómo te crees que ella se siente? Si puedes armar una oración, hazlo en los comentarios. Si no puedes, vas a aprender cómo en este video. También, si te cuesta armar oraciones, fíjate en mi curso básico. Si estás apenas empezando con inglés, te voy a dar un par de respuestas. Normalmente vamos a usar feel, sentirse, para hablar sobre nuestros sentimientos. I feel más adjetivo. En este caso, good. Me siento bien. I feel good. Acá vamos a aprender varias formas, varios tiempos del verbo. I feel good. Me siento bien. En este momento, I feel good. Yeah. I'm feeling good. Me siento bien. Feeling. Feel es un verbo estático. Normalmente no lo usamos en el presente continuo, pero sí lo hacemos para hablar de un duración de tiempo corto. I'm feeling good. How are you feeling? I'm feeling good right now. ¿Cómo te estás sintiendo? Estoy sintiendo bien ahora mismo. I felt good. Me sentí bien ayer. Normalmente con un adverbio de tiempo. I felt good yesterday. I felt good after the meeting. Me sentí bien después del encuentro. También podemos enfatizar, dar un grado del sentimiento con un adverbio. Con esta estructura. I feel más adverbio más adjetivo. Un par de los adverbios que puedes usar, los más comunes, very. Muy. So. Tan. Really. Realmente. Tienes que pegar la diente de arriba con el labio debajo. Very. So. Really. Ejemplo. I feel excited. Me siento emocionado. O emocionada. O si queremos añadir un adverbio. I feel really excited. Me siento muy emocionado. De ahí puedes enfatizar el really. I feel really excited. How do you feel? Nota la entonación bajando en feel. La última palabra. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Intenta repetir. How do you feel? Good. Bien. Good. Uh. Uh. No. Good más good. I feel good. Me siento bien. I feel good. La nota ahí es el uh. Uh. Parece como uh más uh. Good. Good. O podemos dar un adverbio para enfatizar, para dar un grado del sentimiento. I feel really good. Me siento muy bien. I feel really good. How do you feel? I feel really good. Great. Genial. G, g. Tenemos acá la g más r. Gr, gr, gr. Great. I feel great. Me siento genial. I feel great. Excited. ¿Cuántas sílabas tenemos aquí? Excited. ¿Cuál de las tres sílabas? Excited. Ya, hay tres. ¿Cuál? Bien, ¿dónde escuchas el estrés, la acentuación? En la primera, segunda o tercera. La segunda. Excited. Excited. Vamos a decir esa sílaba más larga, más fuerte. Ya vamos a extender a la vocal. El sonido vocal vamos a hacerlo un poco más largo. Excited. Nota la T que tengo subredado. En inglés americano lo pronunciamos como una D. Porque está rodeado por vocales. Excited. I feel excited. Siento emocionado. I feel excited. I'm so excited about the trip. I'm so excited about the trip. Estoy tan emocionado por el viaje. Relaxed. Relaxed. Nota la E del final. Estamos pronunciando como una T. Relaxed. Relaxed. Y acá la segunda sílaba lleva a el estrés, la acentuación. Relaxed. La R-E al comienzo vamos a decir rapidito y corto. Relaxed. I'm relaxed. Estoy relajado. I'm relaxed. I feel much more relaxed now. Me siento mucho más relajado ahora. I feel much more relaxed now. ¿Ya? Quizás hiciste algo de ejercicio, nadando por la playa, cualquier cosa, pero ahora te sientes más relajado. I feel much more relaxed now. Fantastic. Fantastic. Fantástico. ¿Dónde escuchas el estrés acá? ¿Cuántas sílabas? Fantastic. ¿Ya? En la segunda tenemos la acentuación. Fantastic. I feel fantastic. Me siento fantástico. How do you feel? I feel fantastic. O I felt fantastic. ¿Ya? Cambiando el verbo a sentirse al pasado simple. I felt fantastic after the run. Me sentí fantástico después del correr. O correr. O después de correr. I felt fantastic after the run. Healthy. 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 ¿Notas la primera sílaba? Acentuación ahí. Healthy. Saludable. I feel healthy. Me siento saludable. Y acá estamos hablando más de... No es una duración tan corta. ¿Ya? No vamos a decir me siento saludable hoy. Podrías. Pero más que nada estás hablando de una duración de tiempo un poco más largo. ¿Ya? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? I feel healthy these days. Por estos días me siento saludable porque empecé a ir al gimnasio y cambié mi dieta. I feel healthy. Ya me siento saludable. O I'm feeling really healthy now. Me siento realmente saludable ahora. ¿Ya? Después de mudar a nueva ciudad. Después de salir de mi trabajo que me daba tanto estrés. I'm feeling really healthy now. ¿Ya? I'm feeling really healthy now. ¿No está ahí? Tenemos que decir I am feeling. Necesitamos el verbo to be como auxiliar. Y lo vamos a reducir. I am. I'm. I'm feeling really healthy now. Motivated. 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 No está acá. Las dos T's están subrayados. Y lo reemplacé con D's para otra vez enfatizar que en inglés americano las vamos a pronunciar como D's en dog. Motivated. Motivated. I feel motivated. Me siento motivado. Acá. I'm very motivated. Les di porque también es útil a saber cómo decirlo. Nota acá. No estoy diciendo I feel más I am motivated. Y de aquí estamos hablando más de tu carácter. ¿Ya? I'm a very motivated person. Soy una persona muy motivado. ¿Ya? Que quizás ahí lo puedes tirar en una entrevista de trabajo. ¿Ya? I'm very motivated. I'm a motivated person. Estoy muy motivado. o soy una persona motivado. ¿Ya? Awesome. Impresionante. A-aw-some. Donde cae la acentuación ahí. Awesome. Awesome. Y nota acá awesome es un poco más informal. Quizás no lo vas a querer decir en una entrevista de trabajo, pero la gente lo dice mucho. ¿Ya? I feel awesome. Me siento genial. Me siento increíble. I feel awesome. A-aw-aw-some. Lucky. Lucky. Dos sílabas. Donde cae la acentuación. Lucky. A-aw. La primera. ¿Ya? Lucky. Lucky. Ahí la sonido vocal vamos a extender un poco. Lucky. I'm lucky to have you. Tengo suerte de tenerte en mi vida. Por ejemplo. Acá es como un sentimiento de agradecimiento. ¿Ya? I'm lucky to have this job. Tengo suerte de tener este trabajo. ¿Ya? Dando gracia a algo. I'm lucky to have you. ¿Ok? Tengo suerte de tenerte. En mi vida. Y dando un adverbio para dar énfasis. ¿Ya? I feel so lucky to be with you. Me siento muy afortunado o afortunada de estar contigo. Otra vez de tenerte en mi vida. ¿Ya? I feel so lucky to be with you. Powerful. Poderoso. Powerful. ¿Ya? En la primera. Tenemos en primera sílaba. Tenemos la acentuación. Powerful. Como pow. Powerful. Erful. Erful. Powerful. 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 Right now. Me siento tan poderoso en este momento. I feel so powerful right now. ¿Ya? Un importante ahí. Poderoso. Powerful. Y podemos decir. She's a powerful woman. Ella es una mujer poderosa. Or he's a powerful man. Es un hombre poderoso. ¿Ya? This. Esta cosa. Quizás te dieron un aumento de sueldo. O una posesión más alta. This makes me feel more powerful. Me hace sentir más poderoso. Wonderful. Maravilloso. ¿Dónde cae el estrés ahí? La acentuación. Wonderful. Muy bien. En la primera sílaba. Wonderful. D'erful. D'erful. Wonderful. I feel wonderful. Me siento maravilloso. Maravillosa. I feel wonderful. Wonderful. ¿Ya? I felt wonderful. Acá normalmente tendríamos un adverbio de tiempo. I felt wonderful yesterday. O después de un evento. I felt wonderful after the meeting. Me sentí maravilloso después del encuentro con el jefe o quien sea. ¿Ya? I felt. Felt. Tienen que pegar la T al final. I felt wonderful. Felt. Felt. Y también una nota. Es una T parada. Felt. Felt. No lo estamos soltando para abajo. Más tocando las encías superiores. Felt. I felt wonderful. Y dejándolo ahí. Comfortable. Comfortable. Nota que lo estoy diciendo de una manera que quizás no lo dirías mirando solo la deleteración. Es un caso que donde bajamos, donde comemos una sílaba. Comfortable. ¿Cuál sílaba estoy comiendo? Comfortable. O sea, ¿cómo lo dirías leyendo cada letra? Comfortable. ¿Ya? No es comfortable, más comfortable. Estamos comiendo esa sílaba. Cómodo. Cómoda. Comfortable. I feel very comfortable with you. Me siento muy cómodo contigo. ¿Ya? Me siento en casa contigo. I feel very comfortable with you. I'm really comfortable here. Estoy muy cómodo aquí. Y acá también estamos usando el I am. Para hablar más de un tiempo un poco más largo. ¿Ya? ¿Cómo te sientes en tu nueva casa? I'm really comfortable here. ¿Ya? No es en este momento necesariamente, pero últimamente he sentido muy cómodo aquí. ¿Ya? I'm really comfortable here. O en tu nuevo trabajo. ¿Ya? Encantada de verte. ¿Ya? Este es un poco más formal. Yo no lo usaría en mis conversaciones cotidianas, digamos. Pero sí, algunos sí lo usan. Hey, I'm delighted to see you. Lo vas a usar más con, digamos, alguien de posición más alta. Quizás la esposa de tu jefe. ¿Ya? Hey, I'm delighted to see you. O I'm so happy to see you. I'm so happy. I'm delighted. ¿Ok? I'm delighted to see you. I'm delighted to hear that. Estoy encantado de escuchar eso. Estoy muy feliz de escuchar esa noticia. I'm delighted to hear that. ¿Ya? Quieres mostrar mucho respecto. Un profesor en la universidad. Oh, I'm delighted to hear that. I'm so happy to hear that. ¿Ya? Cuando no hay mucha cercancía, no sé cómo decirlo. Cuando no están muy cerca, cerca. Y ahí quizás vas a tirar el delighted. Y terminamos con el happy. Happy. ¿Dónde cae el estrés en happy? Happy o happy. Ya. En la primera. Happy. 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 Ha ha. H el respirado ahí. Feliz. I feel so happy you're here. Me siento tan feliz de que estés aquí. I feel so happy you're here. ¿Ok? I feel so happy you're here. Sí, usamos happy mucho. Pero hoy aprendiste muchas más palabras que puedes tirar para hablar con un vocabulario más amplio. ¿Ya? Eso es lo que tengo por hoy. Espero que te sirvió. Si aprendiste una nueva palabra o cualquier cosa, avísame en los comentarios. Ah, hasta el próximo video. Ya. Hasta entonces. Que estés bien. Chao, chao.